Guillermo representa a la Federación Cordobesa de Natación en la disciplina de aguas abiertas. ¿Cómo fue este 2019? La verdad que este 2019 fue un recuerdo que me voy a llevar para toda la vida porque cuando pensé que ya estaba un poquito viejo, con mis 29 años, ahora que cumplí 30, me llevo a casa una medalla panamericana, una medalla de plata de los Juegos Panamericanos, así que contento de poder darle una medalla al país y obviamente traerse la corda y representando a todo el pueblo pirata. ¿Objetivos para el año que viene? Tengo ahora nomás a corto plazo los Juegos Panamericanos de playa y ya estoy clasificado para el clasificatorio en los Juegos Olímpicos para Tokio 2020, así que a clasificar y a pegar la plaza para Córdoba, Argentina, ahora en Foucault que en Japón. ¿Va a ser un año muy duro? Ya empezamos el año, ya estamos entrenando, de hecho hasta último momento acá estuve entrenando y bueno, me di el tiempo para venir a este gran agasajo que hace siempre el deporte para nosotros, que la verdad que es como un cariño al alma que nos hace falta tanto los deportistas, así que bueno, me hago el tiempo para venir acá y después mañana a la mañana seguir entrenando. Muchísimas gracias por venir y le dejamos que disfrute de la noche de Gale Deporte Mata. Bueno, muchas gracias. Gracias.